Aplausos ¿Qué le parece si creamos un ambiente? Te adoramos a ti ¿Cuándo le glorifican? ¿Cuándo tienen un alabanza en su boca para adorarle? ¿Cuándo ser agradecidos en la noche pueden levantar sus manos? ¡Y para el elegir amén! ¡Gloria a él! Te adoramos a ti Yo voy a cantar mi canción, aunque no es mía, lo siento de cantar, amén ¿Cuántos viven hoy por la vida de Dios? ¿Cuántos saben que han llegado hasta estos minutos? Hasta este lugar por la vida de Dios Pueden levantar sus manos y adorarle Levanta tus manos y adorarle ¡Gloria a él! ¡Gloria a él! ¡Gloria a él! ¿Dónde van mis suspiros? No sé, si esto de la voz se apaga, no tan solo es un palabra. Tal vez, ya no me quedé en la rica ni en pie, ¿dónde van mis suspiros? No sé, si esto de la voz se apaga, no tan solo es un palabra. Si sé, que en lo profundo de mi alma vives tú, y que no hay nadie que capaz de llamar a mí, que por la sangre de mi suena va a tu vida. Si sé, que entre la vida y la fuerza y que no hay amor, aunque no entiendo los motivos de mi tormenta, pero sintiendo que me muevo sin su vida. ¡Sin su vida! ¡Como patrón sin su vida! ¡Cuántos días con su vida! ¡Cuántos ganan con su vida! ¡Es marido a ver! ¡E board! ¡Como patrón! ¡Ey brava! Con la espada de los vinos quizás Nuestros valores han cambiado La traición se ha vuelto más hoy Sí sé que no hay nadie en ese mundo como tú Tan diferente pero tan igual a mí Tan consecuencia que me ha fascinado Y sé que es de la vida y la muerte también Y sé que es de la vida y la muerte también ¡Vamos! Me quedan 30 segundos Y voy a cambiar de aplauso para el coro Para decirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!